Hola, esto es En Corto con Pablo López. Mi primer recuerdo de fútbol es cuando mi papá me llevaba a torneos nacionales. Mi apodo es La Cachorra. Si no fuera futbolista, me gustaría ser administrador de empresas. Mi película favorita es Lo Mejor de Mí. El emoji que me describiría es el del Diablito. Si fuera músico, el grupo que me gustaría tocar es Enzo de Estéreo. Mi canción favorita es Tarde, de Siddhartha. Tarde se me hacía por volver a verte. Dale.